Corría el año 1998 y el mundo de los videojuegos estaba en su pleno auge. Algunos periodistas nombraron este particular momento de la industria como la época dorada, habiéndose creado grandes juegos que más adelante pasarían a llamarse clásicos u obras maestras. Juegos como High Life, Zelda Ocarina of Time, Resident Evil 2, solo por nombrar algunos. En septiembre de ese mismo año saldría también el mítico Metal Gear Solid para la consola PlayStation 1, el cual batió récords y llegó a vender más de 6 millones de unidades. De esta manera, posicionó a su creador Hideo Kojima en lo más alto de la empresa Konami. Kojima ya disponía de cierta fama dentro de la empresa por sus anteriores trabajos como Metal Gear, Metal Gear 2, para MSX, Snatcher y Polisnow. Pero, sin lugar a dudas, fue Metal Gear Solid para la consola PlayStation 1 quien lo catapultó a los ojos del mundo. Todos ahora estaban expectantes de cuál sería el siguiente trabajo de aquel director de 35 años y cómo este continuaría la historia de nuestro buen amigo Snake. El público demandaba una continuación y Hideo Kojima lo sabía. Con toda esa presión encima, tras el lanzamiento de Metal Gear Solid, inmediatamente Hideo Kojima se pondría en planes de describir lo que sería el hoy ya conocido Metal Gear 2, Zone of Liberty. Uno de los juegos más polémicos en la saga, la razón de este video y a su vez el Metal Gear Solid más vendido hasta la fecha. Mientras recibía premios de su última obra, el 29 de septiembre de 1998, Kojima se comunicó con el experto, consejero militar y ex entrenador del grupo SWAT Motosada Mori para contarle sobre sus primeras ideas que tenía sobre este proyecto y si podría contar con su ayuda. Motosada Mori anteriormente había participado en Metal Gear Solid 1, ayudó al staff brindándoles conocimientos tácticos militares. Para generar más realismo. En esta ocasión, Kojima quería que Mori esté a cargo de transmitir todo ese conocimiento a su grupo de programadores y actores de movimiento. Sí, había una novedad. Estamos hablando de una nueva tecnología, Capture Motion. Los juegos hasta ese momento no habían utilizado esta herramienta. Las películas estaban empezando a utilizarla. La primera en utilizarla fue Star Wars, que trataba de algo nuevo, a diferencia de hoy en día, que ya es moneda corriente, el Capture Motion. En aquel entonces estaba en un proceso experimental y no veríamos las mejores producciones de esta herramienta hasta finales del 2001 y principios del 2002, con ejemplos como el Gollum de Phil Jackson. Ya habiéndose conectado con Mori, el 25 de octubre de aquel año, Kojima se decide mover a Nasu para trabajar en el gameplan. Junto a sus tres grandes colegas, en los que sería la creación de este juego. Estoy hablando de Shinkawa en el apartado artístico, Matsuhana como director adjunto y gran consultor en casi todas las áreas. Y finalmente Fukushima, como co-escritor de la historia, quien tendría el trabajo de dejar en limpio gran parte de los diálogos de Codex. Durante este campamento de preparación del gameplan, Kojima decidió seleccionar a Harry Gregson Williams como el principal compositor en el proyecto. Según Kazuki Muraoka, el director de Sonido, esta decisión nació de un día que fueron a ver con Kojima la película Asesino Sustituto, estrenada a principios de ese año. Según él, ambos quedaron fascinados con el estilo musical con sintetizadores. Desde ese entonces, Kojima buscaría contactarse con Gregson. William Gregson, que no estaba muy familiarizado trabajando con los juegos de video, en un principio le pareció raro. Pero admitió que aceptó el trabajo porque la propuesta le parecía interesante y desafiante. Gregson, por lo general en aquel entonces, trabajaba haciendo música para películas. Veía las escenas y buscaba crear una composición armoniosa para ese proyecto en particular. En esta ocasión, Gregson decía que más allá de tener diálogos de escenas y algunos sentimientos o sensaciones remarcadas en textos, él no tenía más referencias, por lo que esto obligaba a sacar lo más creativo de sí mismo. Si bien William creó la composición, quien le dio lugar a estas fue Kazuki Muraoka y el conjunto de programadores. William declaró que la persona que trabajaba en Japón, a la cual nunca conoció, lo sorprendió por lo bien que mezclaba sus composiciones dentro del juego. Kazuki y el staff de programadores decidieron que haya cinco composiciones en escena. Es así como el jugador por default escucharía la que más tensión y suspenso tenía, hasta pasar por las diferentes sensaciones. De esta manera, la música tenía un rol activo en el jugador. Sin lugar a dudas, un acierto. El 8 de enero de 1999, el guión de Metal Gear Solid y el Gameplan estaban terminados. El Gameplan es un documento donde se especifican detalles sobre el juego, personajes, historia, decisiones de por qué utilizar esos personajes y fechas de entrega, etc. Técnicamente, el Gameplan es un plan a seguir por parte del staff y a la vez una manera ordenada de comunicar a Konami en qué trabajaba el staff. Tres días después de haberse entregado del Gameplan al staff, Shinkawa comienza con los primeros diseños de personajes, entre ellos la creación de un nuevo protagonista, Raiden. Shinkawa confesó estar totalmente confundido cuando Kojima le pidió los primeros bocetos de este personaje. No entendía muy bien por qué, hasta pensó que Kojima le estaba tomando el pelo, pero Shinkawa finalmente se daría cuenta que Hideo hablaba muy en serio sobre los detalles de este. Tendría que tratarse de un personaje joven, puro y de un aspecto femenino. El pelo debería ser blanco porque simbolizaría la pureza de este personaje. Los orígenes de la creación de este personaje son varios. Kojima en un principio creía vital para la historia que esté protagonizada por un sujeto nuevo, virgen y puro sin que el público lo pueda identificar o relacionar con algo. Según él, Snake ya estaba muy definido como persona, y a su vez esto ayudaría a intensificar o enaltecer más la figura de Snake. Por su parte, el jugador se identificaría más con un rookie, novato. Es así como este factor está resaltado a lo largo del juego, donde parece que Raiden se entera tarde de las cosas y Snake parece estar dos pasos adelante siempre. Probablemente encontraron una arma más efectiva dentro de Arsenal Gear. ¿Sabías acerca de Arsenal Gear? Sí. ¿Por qué no me dijiste acerca de eso? Nunca me preguntaste. ¿Estoy correcta en asumir que también sabías que los grandes colores son frente para el proyecto? ¿Sabías que sabías que los grandes colores, una planta de limpieza completamente funcional, fue diseñada para camuflarar Arsenal Gear? Sí, lo hice. El aspecto de Raiden y la decisión final de aceptarlo tuvo que ver con una encuesta que el staff estuvo haciendo a jóvenes japoneses de aquel entonces, futuros compradores y target de Konami. Según Kojima, el staff se desplomó al enterarse que los jóvenes japoneses no estaban interesados en lo más mínimo en comprar un juego donde el protagonista sea un viejo militar con algo de sarcasmo y fumador. Así fue como nació Raiden. El 25 de enero de 1999 se harían las primeras pruebas de personajes, un día clave, un día donde se podría visualizar el primer Snake, de esta era PlayStation 2. El modelo se llamaba Shinkawa Touch Character, y la idea principal de este modelo era ser fieles a los diseños de entintado tan característicos de Shinkawa. Finalmente, este modelo no vería la luz y no sería tenido en cuenta, porque Kojima buscaba un aspecto más realista para su obra. El 25 de febrero de este año se estimaría el presupuesto de Metal Gear Solid 2. La empresa nipona Konami estaría dispuesta a desenvolver 10 millones de dólares para el siguiente proyecto de Kojima. Con el respaldo de la empresa, Kojima y su pequeño staff de 15 personas en un principio, que luego pasó a extenderse a más de 70, ya tenía algo con qué trabajar. En un principio, Hideo tenía en mente dos posibles escenarios donde transcurrirían los hechos. Según él, la primera opción tenía que ser en un espacio cerrado y móvil. Algo así como un portaaviones, pero finalmente transformó este portaaviones en un barco petrolero gracias a una de las visitas del staff al museo de barcos en Japón. El staff, por orden de Kojima, solía realizar varias visitas guiadas a lo largo de la creación de este juego, con fines de nutrirse de inspiración y así ser capaces de transmitir ese realismo que Kojima buscaba. El barco petrolero que usaron de inspiración por no decir que se trata de una copia exacta es el legendario Universal Ireland, el barco petrolero más ambicioso de los años 60. Shinkawa vio una maqueta de este en el museo y quedó fascinado. Kojima, al mismo tiempo, estaba interesado en desarrollar otro escenario que sea un espacio cerrado, pero estático esta vez, y alejado de la sociedad. En vez de usar Alaska como en el primer juego, usó una base petrolera. De esta manera, sus personajes estarían aislados de cualquier posible ayuda inmediata, como sucede con cualquier película de terror. Un grupo de personas distanciadas con un problema con cual lidiar. Esto agregaría mucha más tensión y atmósfera al juego. Si bien Kojima seguía con dudas de cuál escenario usar, ambos escenarios fueron tenidos en cuenta en la versión final, ya que el episodio del barco petrolero se quedaba muy corto según Hideo Kojima. Para el diseño y creación de cada estructura del mapa, Hideo, en un principio, utilizó Legos para ilustrarlos. Esta actividad ya la había utilizado en la creación de Metal Gear Solid para PlayStation 1, y le fue muy eficiente. De esta manera, Hideo podía explicar de una forma más tangible su punto de vista y cosas que otros desarrolladores deberían tener en cuenta a la hora de situar cámaras, puntos de vista en el juego y cómo estos diseños afectarían a la trama. Pero Kojima no quería que esto sea un monólogo suyo únicamente. Él quería un staff activo en la producción. Para motivar al staff, Kojima estaba predispuesto a escuchar a sus integrantes. Por eso tomó una decisión junto a su director adjunto, Yoshikatsu Matsuhana, de que cada integrante del staff tuviera una carpeta titulada Ideas en sus escritorios, y bajo la condición de al menos escribir una idea por día. Cualquiera, por más vaga que ésta sea, sería tenida en cuenta. Este movimiento, dentro de la producción, fue muy fructífero. Tenía dos ventajas. Por un lado, el staff sentía voz propia y era partícipe de un proyecto, y no que solo ejecutaba cada indicación que un cargo mayor les exigía. Por otro lado, el proyecto en sí se veía favorecido por ideas revolucionarias de las mentes más jóvenes del staff. Hideo Kojima y Yoshikatsu leían todas las tardes estas ideas. Y si Kojima consideraba una muy buena, la agarraban y la corrían en un test de programación. Si funcionaba desde el aspecto técnico y se incorporaba a la jugabilidad, entonces aprobaba. Fue así como algunas de las cosas que vemos en el juego nacieron de estas carpetas. Por dar algunos ejemplos, el spray congelante de las bombas fue una idea que se le ocurrió a un miembro del staff. A su vez, otra de las ideas que salieron de estos cuadernos fue la idea de que cada vez que nuestro personaje se acerca a una esquina, pueda espiar a través de ella en primera persona. El 2 de marzo de 1999, Sony revelaría los detalles finales de la nueva consola PlayStation 2. Los resultados eran más que convincentes, y el futuro parecía apuntar a Sony. Con estos datos revolucionarios, se acabaron algunos rumores de que quizás Metal Gear Solid 2 saldría para Sega Drinkas, consola que quedó rápidamente fuera del mercado. Durante los siguientes meses restantes de 1999, el staff se la pasaría haciendo visitas a embarcaciones, para ver cómo era la iluminación interna, los diseños de estos, y a su vez también viajarían a Nueva York para visitar localizaciones, que se usarían tanto para el principio del juego como para el final. Por otro lado, Mori continuaría enseñándoles a los programadores cómo los soldados de SWAT se comunican con señas, y cómo actúan en grupo. Todo esto ayudaría a que la dificultad y el realismo crecieran dentro del juego. Ya llegando al año 2000, el juego se encontraba en su recta final. Durante este año se filmaron las primeras escenas de Capture Motion. También se terminaría el primer episodio del tanker, y se comenzaría a reescribir el guión, creando así el episodio de la planta petrolera. Si bien el staff continuaba haciendo visitas durante este año, el juego ya estaba en un proceso de ejecución más que de investigación. El juego sería también presentado en la E3 2000, en Los Ángeles, California. La primera presentación se realizó en los estudios Universal, para la prensa, la cual reaccionó positivamente. Luego, en los siguientes días, se presentaría en la E3, para el público en diferentes horarios. La respuesta fue más que positiva. Y así se transformó en uno de los más populares de aquel evento. Pero también esta presentación traería problemas en el futuro. Un problema que marcó a este juego de por vida. En este evento se presentaba únicamente la primera parte del juego, la que podemos jugar controlando a Snake. Y el secreto de Raiden, como personaje principal en la segunda mitad del juego, permanecería oculto hasta su día de lanzamiento. Esto no parece tan grave hoy en día. De hecho, sería casi imposible sostener un secreto tan grande como este en un título tan popular como Metal Gear. Actualmente, vivimos en una era donde hay filtraciones de argumentos de películas y juegos de video antes de que salgan inclusive a la venta. Todos quieren ser los primeros en tener la exclusiva. En la actualidad, la información fluye a una gran velocidad. Pero en el 2000, no todos tenían ese acceso. En aquel entonces, la gente se informaba por medios como revistas especializadas, las cuales tuvieron acceso al juego, pero tenían prohibido revelar esta información por contrato. Así que todas las reviews que se vieron en aquel entonces no contenían spoilers vitales. La sorpresa del cambio de personaje principal sería un estigma con el que tendría que vivir este magnífico título por años. Ya estando en el año 2001, Metal Gear 2 Sons of Liberty estaba casi terminada en el aspecto gameplay, pero faltaba filmar algunas escenas con captura de movimiento. Además, serían las grabaciones de los diálogos en diferentes idiomas para estas escenas. Todo parecía marchar bien para el estreno del juego estimado en noviembre de ese año. Pero, como todos sabemos, en el año 2001, más precisamente en septiembre 11, pasó un hecho que cambiaría al mundo. El ataque al World Trade Center, o como muchos de nosotros lo conocemos, el ataque a las torres gemelas. Este hecho en sí obligó al staff a cambiar sobre la marcha un par de escenas, ya que el Arsenal Gear, una nave marítima de guerra ultra moderna dentro del juego, tenía designado estrellarse contra Manhattan. Y en esta escena se podría ver las torres gemelas. Obviamente, no era el momento adecuado, los norteamericanos aún estaban muy sensibles al respecto, así que esta escena se cortó de la versión final. Finalmente, para octubre 19 del 2001, el juego fue aprobado por las regulaciones necesarias. Metal Gear 2 Sons of Liberty sería producido en serie y finalmente vendido a partir del 13 de noviembre en los Estados Unidos. El juego fue un éxito inmediato a nivel mundial, y marcó los niveles de calidad que tendría que tener un juego AAA para aquella época. El staff y Kojima dedicaron 3 años enteros de su vida en el desarrollo de este juego, y les aseguro que esto se nota en cada detalle dentro de él. Como palabras finales, quería decirles que si bien no acostumbro a hacer estos tipos de videos, Metal Gear 2 es uno de mis juegos favoritos, y quería compartir algo al respecto. Bueno amigos, si llegaron hasta acá, aprovecho para decirles que se suscriban y que me dejen un comentario sobre lo que opinan sobre este juego. En fin, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!